No hay nadie como Jesús, aleluya, tu presencia es el cielo para mí, aleluya, gracias Jesús Quien como tú en la tierra, oh Señor, hermoso y inigualable es tu valor Sí, Señor, y nada en este mundo saciará, gracias Señor, Jesús, tu copa no se secará, gracias Jesús Aleluya Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Thank you, Jesús In my weakness you are merciful Thank you, Lord Redeemer of my past and present wrongs Holder of my future days to come Your presence is heaven to me Your presence is heaven to me Your presence, God Your presence is heaven to me Yes, Lord Your presence is heaven to me And we're singing Oh, Jesus Oh, Jesus Your presence is heaven to me Oh, Jesus Oh, Jesus Your presence is heaven to me Thank you, Jesus Thank you, Jesus All my days on earth I will await The moment that I see you face to face Nothing in this world can satisfy Jesus, you're the cup that won't dry Jesus, you're the cup that won't dry Jesus, you're the cup that won't dry You'll never enjoy Tu presencia es el cielo para mí Mi Señor Tu presencia es el cielo para mí Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Tu presencia es el cielo para mí Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Tu presencia es el cielo para mí Vamos a cantarlo como una oración Vamos a cantarlo como una oración esta última estrofa Y mientras tenga vida esperaré Gracias, Jesús Gracias, Jesús Cuando cara a cara te veré Y nada, nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Jesús, tu copa no se secará Jesús, tu copa no se secará No acabará Tu presencia es el cielo para mí Gracias, Jesús Gracias, Señor Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia, Dios Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Y cantamos, oh, Cristo Oh, Cristo Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Oh, Cristo Oh, Cristo Aleluya Que se oiga Tu presencia es el cielo para mí Oh, Cristo Oh, Cristo Aleluya Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo Tu presencia es el cielo Para mí Gracias Jesús Gracias Señor, aleluya Gracias Señor Jesús, aleluya Tú eres glorioso Tú eres glorioso, aleluya Gracias Jesús Glorioso Te cantamos glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Nadie es como tú Gracias Señor Jesús No hay nadie como tú Aleluya Tú reinarás Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Sí Señor Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré Gritaré, gritaré Porque bueno es tú Cantaré, cantaré Puede ser Señor Declararé Nadie es como tú Glorioso 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 Shout it out And glorious Make it louder Jesus Jesus, we shout your name Jesus, we make your praise Glorioso You are glorious Come on and worship him Hallelujah 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 Your love you reigns Your love you reigns Forever and ever How great your name Thank you Jesus for your love Your love remains Forever and ever You stay the same Shout it out Shout it out Shout it out Shout it out If you know he's good Sing it out Sing it out For the Lord is good Shout it out loud You are glorious Glorioso Shout it out And glorious Make it louder Jesus, we shout your name Jesus, we make your praise Glorious You are glorious Hallelujah Thank you Jesus Hallelujah Shine in us Lord today Shine in us God Tu eres glorioso Señor Hallelujah Thank you Jesus Shine Jesus You shine for all the world to see You are glorious Shine Jesus You shine for all the world to see You are glorious You are glorious No hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Glorioso Te cantamos Glorioso Lo gritamos Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Glorioso 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 Glorioso